Lucha libre AAA, no busques más, sabemos dónde está la parquita de Tijuana. Como todos los luchadores, lleva una doble vida y por ello omitiremos su nombre, pero es un niño que viene de una familia de luchadores y que actualmente cursa el primer año de primaria. ¿Por qué te gusta la parca? Porque baila bien chistoso. ¿A poco? ¿Y tú sabes bailar? Sí. ¿Sí? Oye, parquita, platícanos qué tanto practicas la lucha libre. ¿La lucha libre? Platico con todos los detalles que me ha enseñado mi papá. ¿Él es el que te ha enseñado la lucha libre? Sí. Cuando estaba chiquito de bebé, él me enseñaba todo. Lo que sabe lo aprendió de su padre, quien es costurero y luchador profesional. De hecho, él hace los trajes que utilizan. Aunque en los semáforos rinde homenaje a su rudo favorito, último guerrero, en el ring, es técnico y se llama cósmico. Desde que yo tenía su edad, anhelaba la lucha libre. Siempre lo vemos, lo hemos practicado, siempre lo vemos. Y de niño, ese era mi sueño. Nunca tuve el apoyo, la verdad, nunca tuve el apoyo. Hoy en día que me toca ser padre, que soy padre, trato de darles el impulso a ellos. Su hermano es el Rey Misterio y va en tercero de primaria. Practican alrededor de dos horas diarias y pese a que sueñan con ser luchadores profesionales, saben cuál es su prioridad. ¿Qué me gustaría? Que mi papito estuviera en la triple A. Yo también quisiera estar en la triple A de grande, pero mi papá me lo ha dicho. Lo primero son los estudios. Los estudios, ya después vas, vas, vas. Y hasta que ya eres un luchador profesional en triple A en todos lados. Y pues sí, la verdad me gustaría cumplir mis sueños. ¡Paquita! ¡A la vida! ¡Ya, paquita! ¡Vaya, sácame ya, perro! ¡Sácame ya, perro! ¡Sácame ya, perro! ¡Alarga! ¡Sácame ya, perro! ¡Mira la bolqueta, perro! En las últimas horas, un video sobre ellos se ha vuelto viral en las redes sociales. E hizo que la triple A los empezara a buscar. Pues me sorprendí, no imaginé que hubiera llegado a tantos comparticiones, likes, comentarios. La verdad me quedé sorprendido. Le dije a mi hijo, oye güey, ¿eres famoso? Y me dice, papito, soy famoso. Y él de emoción empieza a bailar, empieza a hacer papito. Ya soy famoso, me voy a ir a la triple A. A raíz de la grabación, muchas personas han expresado su deseo de ayudarlos, lo cual el papá agradece, pero afirma que hay otros con más necesidad. Bendito sea Dios, lo que hacemos no es que haya mucha necesidad. Honestamente, no hay mucha necesidad. Gracias Dios tengo mi humilde trabajo. ¿Podemos saber en qué trabajo? Sí, claro, soy costurero. Lo único que quieren es cumplir su sueño y poder ser luchadores profesionales. ¿Cuál es tu sueño? Luchador profesional. ¿Ese es tu sueño? Sí. ¿Y te gustaría ser la parca o tener otro personaje a ti? La partita. Aquí ya la verdad, mi sueño es que mi papito sea luchador profesional, ya después con uno que se haga ya todo se hace. Por lo pronto los tijuanenses y sus visitantes los pueden ver durante los fines de semana en el crucero del Boulevard Casablanca y Calle de las Aguas, en la zona del Pípila. Para Grupo Gili, con imágenes y edición de Victoria Alvarado, José Ibarra, siempre en la noticia.